Esta madrugada varias personas fueron detenidas en diferentes provincias del país por el delito de defraudación fraudulenta, a ver, tributaria, ¿no? Fraudulenta tributaria. Las autoridades detectaron un posible perjuicio al Estado de aproximadamente 200 mil dólares. Veamos el resultado de este operativo. Siete supuestos integrantes de una REC dedicada al delito de defraudación tributaria a través de la creación de empresas fantasmas fueron capturados esta madrugada por la policía. Las detenciones se efectuaron durante el operativo denominado Fantasma, que contó con varios meses de investigaciones. Referente a la asociación de varias personas que se habrían dedicado a emitir facturas de empresas fantasmas, simular transacciones inexistentes, lo cual causaría un perjuicio al Estado. Aproximadamente hasta ahora se ha contabilizado un perjuicio de 200 mil dólares. Se efectuaron siete allanamientos en cuatro provincias del país. Estas son Pichincha, Azuay, Loja y Guayas. Dos en la ciudad de Guayaquil, uno en el cantón San Borondón, uno en Pichincha, uno en Loja y dos en Cuenca. Estos allanamientos han sido de manera simultánea y todos tienen relación a un mismo caso de defraudación tributaria que Fiscalía venía investigando. Entre lo decomisado existen facturas falsas y dispositivos electrónicos. La pena a la que se enfrentarían los acusados es de tres a cinco años de cárcel por el delito de defraudación tributaria. Informó Jorge Salazar.